Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. El gobierno del estado anunció que a partir de mañana 27 de octubre iniciará el pago retroactivo a 47 mil maestros afiliados a la sección 51 del CENTE, para lo cual se erogarán en una primera etapa 228 millones de pesos y en total la inversión para este año de este pago retroactivo será de 345 millones de pesos para 47 mil docentes. El gobernador Miguel Barbosa anunció este día que el exsecretario de movilidad y transporte en la administración de Tony Gally, Alberto Vivas Arroyo, está siendo investigado porque entregó concesiones de manera discrecional para que operaran los taxis pirata en el periférico ecológico. Dijo que siguen las investigaciones y aunque él no firmó directamente esas concesiones, sí lo hicieron sus subalternos. Gran sorpresa nos llevamos este día con la rutina que presentó el mexicano Donovan Carrillo en el Skate America Massachusetts 2022, pues al ritmo de la cumbia de los luchadores y de los cumbia kings impactó a todos los asistentes. Muy bien por Donovan Carrillo. Este día también aquí en Periódico Central les informamos que hay varios grupos de vendedores ambulantes de la Ciudad de México que se quieren instalar en la Ciudad de Puebla, particularmente quieren colonizar los distintos tianguis de la ciudad y a los que les hacen feo los grupos locales de comercio informal. Esperemos que esta situación no genere problemas ni actos de violencia entre estas agrupaciones. Hasta el momento no implica ningún riesgo para el gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez, sin embargo ya los tienen bien monitoreados. Lamentamos informarte que Puebla es el primer estado a nivel nacional por fallecimientos a causa de diabetes. Esto fue revelado en un estudio del INEGI. Además la entidad poblana ocupa la novena posición por fallecimientos generales de enfermedades. Así que amigos de Puebla, a cuidarnos. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leernos a través de www.periodicocentral.mx. Además de seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hasta luego y buenas noches.